Música Vamos a ponernos de pie porque hoy 24 de diciembre, un día maravilloso en el cual celebramos que la promesa se cumplió. ¿Por qué? Porque una virgen llamada María halló gracia ante Dios y dio a luz a un santo ser llamado Jesús. El cual salvaría a su pueblo. Vamos a Lucas 2, del 8 al 14. Cuando lo obtenga me indica con un amén, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Lucas 2, versículo 8 al 14. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. En su casa para decirle, feliz cumpleaños, Jesús. Y gracias por ser en la tierra y gracias por la sed en nuestro corazón. Señor Jesús, como decimos, tú eres el invitado de honor en este Padre de la Gloria. Porque tú estás aquí, porque tú estás aquí, porque tú decidiste decirle a tu Padre, envíame a mí a la tierra. Y tú naciste, naciste, naciste para salvarnos un día, naciste para demostrar que tú eres todo amor. Naciste para demostrar que tú eres un Redentor. Y que aún siendo Rey de Reyes, veniste a esta tierra a caminar sobre estas tierras empolvosas. Y te humillaste para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y en esta hora, Señor Jesús, solamente te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por haberle dicho a tu Padre, he aquí, envíame a mí. Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Yo voy a esa tierra a nacer. Gracias, Señor Jesús, gracias por todo lo que nos has dado en este año. Gracias, Señor Jesús, por morar en nuestros hogares. Gracias, Señor Jesús, por tu gracia. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Gracias, gracias, Señor. Gloria a Dios en las alturas, porque ha nacido el Redentor y el Rey de Reyes. Así te damos toda la llora y toda la honra. Y eres bienvenido a este lugar, Señor Jesús. Compártete en sentarte con cada uno de nosotros, Señor Jesús. Todo esto te lo ponemos en tus manos, Señor Jesús. Obra, Padre bendito. Obra por medio de tu infamado, Señor Jesucristo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 No teman porque he aquí les doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo Que les ha nacido hoy en la ciudad de David Un salvador que es Cristo el Señor Alámenle todos sus santos Alámenle todos en los cielos y en la tierra Casten y glorifiquen su nombre Te amo Jesús nuestro Señor Gloria a Dios Gloria a Dios en el amor Gloria a Dios en la salvadora Cree en la tierra paz Tu voluntad buena para los hombres Tu reino vendrá Afirmarán la libertad Gloria a Dios eterno Gloria a Dios en la salvadora 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 Y al poder no se hará la gloria, recibe la gloria, recibe la honra. Que la tierra va, como la franja, buena para los hombres, su reino vendrá. A mi hermana, la libertad, al único Dios, nuestro Señor, y salvador eterno. Y al poder, y el amor, y la majestad. Gloria a Dios, ven el amor. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios eterno. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios eterno. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios eterno. Gloria a Dios en las alturas. Gloria, gloria. Gloria, gloria. Gloria, honra, gloria, honra, gloria, honra, gloria a Dios de la Santora. Gloria, honra, 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 gloria Y al cordero, fija la gloria, recibe la gloria, recibe la honra. Que la tierra va, luego alucinar, llena para los hombres. Junta y no verán, afirmarán la libertad. Al único Dios, nuestro Señor, y salvado valente. No seas como Él, ni el honor, ni la majestad. Gloria a Dios, ser de amor. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en el amor. Gloria a Dios en las alturas. Porque un Dios nacido, hijo no centrado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará a su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, para retener a su príncipe de paz. Lo dilatado es el gloria y la paz no tendrá límite. Porque irá adelante en la presencia del Señor para preparar sus caminos. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perderte sus pecados, por la entrañable misericordia de mis niños. Gloria a Dios en las alturas. Para salvarnos y amarnos, amén, 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 amén. Gloria a Dios en las alturas. 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 Gloria a Dios de la gloria Gloria a Dios de la gloria Al que está sentado en el trono Y al cordero se haga la gloria Recibe la gloria Recibe la honra Esa tierra más como nos da Vuela para los hombres Tu reino vendrá Confirmarás la libertad La única diablo Nuestro Señor Y su hermano eterno Será como el poder Y el honor En la majestad Gloria a Dios de la gloria Gloria a Dios de la santuca 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 ¡Gloria! 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 y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, ¿qué hacían? En alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos, ¿de qué? Y no podían, miren qué maravilla, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido, hasta lejos, alábelos si pueden esta noche, el grito sea con el Señor. ¡Wow! Extraordinario hermanos, estaban tan llenos de agradecimiento, de gozo, de alegría, porque estaban reconstruyendo el altar, su templo, habían vuelto a su tierra, a su diosa, a su adoración, que era tan grande el júbilo, que unos lloraban de alegría, pero los llantos y los gritos del lloro, de la alegría, mezclada con esa emoción, eran tan grandes y tan altos, que se confundían con los mismos gritos de júbilo, hermano. ¡Qué llanto habrá tenido esa gente tan impresionante! Y dice que eran los ancianos los que habían visto la gloria de la casa de Dios en su primera construcción. Ahora, yo quiero hablar del agradecimiento, hermanos, porque nosotros sabemos que el pueblo de Israel ha sufrido muchas cosas, unas por su desobediencia, otras por los enemigos que tiene, otra porque Satanás se ha levantado contra ellos, y ahí seguirán, pero es el pueblo de Dios. Y Dios es bueno, dice Esdras, y para siempre es su misericordia. Amén. Ahora, aunque hablemos del agradecimiento, no acabaríamos en toda la noche, pero me quiero enfocar en tres puntos, donde nosotros debemos agradecer por lo que Dios ha hecho en usted, y lo que ha hecho en mí. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios, porque Dios nos escogió. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Amén! Libro de Juan, capítulo 15, hermano. Mira que Dios te escoja, hermano, hay gente que se alegra porque el presidente nos escoge para algo. A nosotros nos escogió Dios, hermano. ¡Amén! Libro de Juan, capítulo 15, créame que es un privilegio enorme, inmenso, extraordinario. El libro de Juan, capítulo 15, verso 15. ¡Amén! Te alabo, Señor, te alabo. ¡Amén! Dice la palabra, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer, no me elegiste vosotros a mí, uno más para Cristo, no me elegiste vosotros a mí, dice Dios, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Que alabado sea Cristo en el Espíritu! Primero de Corintios, tenemos ganas de alabarte, Señor. ¡Amén! Primero de Corintios, capítulo 1. ¡Santo eres! ¡Oh, gloria a Dios! Oigan, en la comida están pensando, aunque ya se la recordé yo. Primero de Corintios 1, 25, amados. ¡Amén! ¡Mire qué lindo es Dios! ¡Amén! Yo puedo decir que antes de conocer a Dios, yo era el hombre más bruto de la tierra. Y un bruto en esta tierra no tiene esperanza, pero miren lo que dice Dios, hermano. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para qué? Para avergonzar a los sabios de la muerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hay que estar agradecidos porque Él nos escogió. Y lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos, lo que logramos, hermano, es porque Él quiere. Solamente es porque Él quiere. Solo porque Él quiere. Tu corazón está haciendo tu... ¿Por qué quieres, hermano? Y no necesitas un aparato. Bueno, tal vez alguna persona puede traer algo allí, pero la mayoría no necesitamos nada de eso. Nos levantamos y... Háganle así. Háganlo. ¿Cuántos traen un tanque de oxígeno para hacer eso, hermano? Hay gente que necesita eso. Y tenemos que ser agradecidos, porque cuando Dios pone su mirada sobre nosotros, es un gran privilegio. Amén. Una cosa que yo aprendí, y que sabemos todos los seres humanos de nosotros mismos, es que no valoramos las cosas hasta que ya no las tenemos. Cuando ya no lo tenemos, nos damos cuenta de cuánto valor tenía algo, alguien, la salud, un trabajo, qué sé yo, hermano, hasta un carro, hasta una ciudad en la que vivimos, que no la valorábamos hasta que nos fuimos de ahí, y extrañamos, y añoramos, y tenemos ese defecto, los seres humanos. Amén. Hasta que ya no tenemos algo, nos damos cuenta de lo que vale. Pero hoy, por lo que tenemos, hay que alabar a Dios y darle gracias. Amén. Ahora, no solamente Dios nos escogió, sino que dice la Biblia, que si yo me caigo, estando en él, él me levanta. Amén. Los proverbios. Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Amén. Dice la poderosa palabra de nuestro Dios. Un impío es alguien que se aparta totalmente del Señor, después de haberlo conocido, hermano. Pero todo aquel que de pronto cae y tropieza, se está apartando, y siente el llamado de Dios, es un privilegio, hermano. Si siete veces te cae, Dios vuelve a levantarte. Amén. Pero dice de los impíos, no hay que entender que hay gente que Dios le hace, ven de nuevo conmigo, y no quieren, y nunca volverán. Y caerán en la categoría de impíos, y ellos ya no se levantarán. También dice el Salmo 37, verso 23, Por Jehová, son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Y yo, miren qué lindo es eso, hermano. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Éselo, éselo, hermano. Éselo, gracias, hermano. Ahora, en segundo lugar, estoy agradecido con Dios, y usted también, porque no somos del grupo de los necios que se rebelan. Escúchame. Tenemos que decir las cosas como son, hermano. El mundo está dividido en dos grupos, nada más. Dicen que hay mil religiones, y dos mil religiones, y tres mil religiones. Poco me importa. La Biblia dice que solo hay dos tipos de personas en el mundo. Los hijos de Dios, y los hijos del diablo. Los que vamos a la salvación, y los que van a la condenación, los que estamos en luz, los que están en tinieblas. No se trata de religión. Se trata de estar en Cristo, o no estar en Cristo. Cristo no es religión por ningún lado. No existe tal cosa en el lenguaje de Dios. No existe el lenguaje de religión. Es la invención de los hombres, hermano. Ahora, nos llamamos cristianos, porque la Biblia dice que así le llamaron a los seguidores de Cristo. Y nos llamamos cristianos para poder identificarnos en medio de un mundo que tiene tantas religiones. Pero decir la religión no sirve para nada. Así te lo digo. Para nada. No importa la que tengas. Puedes obtener un gafete que diga, director general de todas las asambleas de Dios en el mundo, y si eres un impío, trabajas en el infierno. También. No sirve de nada. Santo eres Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que dar gracias, hermano, de algo que tal vez a veces no le ponemos atención. Mire lo que dice la Biblia de los impíos o de los necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Usted no diría que no hay Dios. Usted le teme a Dios aunque se equivoca. Usted tiene que ser de Dios. Amén. Pero hay gente que dice, no hay Dios. Y hasta blasfeman y se burlan y lo atacan, hermano. Ahora, lo que acabamos de ver antes de este punto del agradecimiento es que Dios nos, ¿qué? Nos escogió. Amén. Entonces, hay gente en el mundo que dice, yo no creo en Dios. Para mí Dios es esto y aquello y maldice. Porque los ateos tienen un defecto. Que se la viven atacando al Dios que dicen que no existe. O sea, que ni ellos mismos pueden evitar no creer en Dios. Porque el ateo se la vive atacando a un Dios que dice que no existe. Entonces, yo no entiendo. Porque se la vive peleando contra alguien que él se la vive negando. Que existe, pero sabe que existe. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que estar agradecidos de no ser los necios, hermano? Porque todos los necios van a ir al infierno. Dice la Biblia, escuchen. Esto es fuerte, pero aguante. El que more en los cielos se reirá. Ahora, el Señor se burlará de ellos. Dice la Biblia. Amén. Ellos ahorita se jactan. Maldicen a Dios. Los ponen como homosexuales a Jesús. Hacen películas. Hacen dramas. Hacen todo tipo de cosas. Habla femen contra el Señor. Se oye horrible. Y ahorita se burlan de Dios. Pero en el día del juicio, dice la Biblia, Dios se burlará de ellos. Amén. Mucha gente no entiende. Porque a Dios no quieren ver nada más como un santito que ni se mueve. Pero ese día cuando esté airado el Señor, hermano, se levantará contra todos los malvados, los que estorbaron, los que hicieron caer a los cristianos, los que dañaron, hermano. Incluso habla de cristianos que hicieron tropezar a otros. Van a pagar, dice la palabra. Porque hay muchos dentro del redil que andan haciendo caer a los demás. Y eso no es bueno, hermano. Usted tiene que tener temor del Señor. Ahora, ¿qué pasa? Dice que él se reirá de ellos. Y luego les contesta en un salmo, pensaste que sería como tú, dice Dios, pero te reprenderé duramente. Y luego en otro salmo dice, el Señor se reirá de los malos porque ve que viene su vida. Amén. Ahora, ¿dónde surge el agradecimiento? Vaya conmigo al salmo 73 para que observe algo muy impresionante. Amén. Y usted se pueda dar cuenta, hermano, de lo agradecido que debemos de estar con Dios. Amén. Gloria a Dios. Espero que en su corazón haya agradecimiento, hermano. Amén. Salmo 73, verso 2. Vamos a leer del 2 al 6. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son asustados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia a los coronas se cubren de vestido de violencia. El salmista está diciendo, yo me esfuerzo todo el tiempo para ser buen cristiano y me pasa una cosa tras otra y el carro me falla y no me alcanza el dinero a veces y me levanta un problema y otro. Y mi vecino, borracho, impío, mujeriego, que la mujer sabe que tiene más mujeres y así lo aguanta y lo trata bien y le va bien y trae troca del año y dinero. Y uno empieza con eso, hermano. Y el salmista está diciendo exactamente eso. Estos necios, estos impíos prosperan sin ningún tipo de dificultad. Ahora vea el verso 8. Se mofan y hablan por maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra dónde? El cielo. Y su lengua pasea? La tierra. Verso 12. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo. ¿Alcanzaron qué? Riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Escúchame esto ahí. Santo eres Dios. Eso pasa, hermano. Yo lo he vivido, yo lo he sentido alguna vez. Como los malos parece que les va bien todo el tiempo. Es más, yo conozco gente que entra y sale de la iglesia en la hora que quieren y no se enferman. Y hay cristianos que están ahí, ahí, ahí y se enferman a cada rato, hermano. Amén. Yo conozco impíos, hermano, que se olvidan de Dios por dos, tres años y ahí están como si hasta acá se han comprado a los hijos del diablo. Y hay unos hermanos que están ahí trabajando para el Señor constantemente, amados hermanos, a veces que están batallando con ciertas cosas. Y ese ataque viene directo al corazón y a los pensamientos de decir, oye, pero ¿por qué? Amén. Como el salmista, en vano he hecho todo esto. Sin embargo, dijimos que Dios te escogió y estamos agradecidos. Amén. Y estamos agradecidos porque no somos de ese grupo. Y por qué si les va tan bien, bueno, porque hay que leer el verso 22, por favor, para poder saber. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, mire, a pesar de todo lo que dice, dígalo. Yo siempre estuve contigo. Me tomaste, no lo tomaste tú a Él, Él te tomó a ti. Me tomaste de la mano derecha, lámelo por eso. Amén. Me has guiado según. Tu consejo. Y después. Me recibirás en gloria. Me recibirás en gloria. Siga leyendo. Gracias Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Tuya. Mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón y mi porción es quién. Él es Dios para siempre. Amén. Ahora, mire lo que dice, hermano, el verso 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, se engañaría. Cuando pensé, para saber esto, fue duro trabajo para mí. Él está muy turbado por todo esto. Pero mire, un día entra al templo, dice, Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de quién. De ellos. De los necios. Ciertamente los has puesto en. En asolamiento los harás caer. De repente vendrá la ruina del impío, del que se mofa, del que se ríe de Dios, del que nos llama locos, del que nos señala, del que ataca al cristianismo, del que maldice la Biblia, de los que maldicen a Jehová, que maldicen a Jesús, maldicen al Espíritu Santo, porque en estos tiempos vivimos. Gente que hace eso, hermano. ¿Y qué pasa? Dice Dios, bueno, a ellos yo los he puesto en dellizaderos. Los que todavía no caen ahí van a caer. Todos los impíos que andan allá afuera ahorita, haciendo maldad, que usan este santo día. Este es un santo día, hermano. Por hacer sus maldades, van a caer en este dellizaderos. Dice la palabra. ¿Y por qué tengo que estar agradecido por no ser del grupo de necio? Fácil. Porque dice Dios, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. Gracias, Dios. Cuando Dios te estaba formando, hermano, en el vientre de tu madre, Él puso un sello, un soplo sobre ti, una marca sobre ti. Y Dios que conoce el futuro, no es que Él aún nos condena a fuerza y aún nos salga a fuerza, hermano. Sino que Dios que conoce el futuro, miró que tu corazón iba a ser para Él. Entonces sopló y marcó tu vida desde el vientre de tu madre, amado hermano, de tal manera que en ese deslizadero jamás te va a poner. No importa lo que pase, Él jamás te va a poner ahí. Porque Él te escogió. Y muchos de los sufrimientos que vives es para que no seas como los impíos, que por su altanería y su soberbia ellos son así. Porque como todo le sale bien, hermano, entonces ellos son malvados. ¿Qué pasa? Que bueno, cuando tú vas por la calle y miras un borracho tirado de una esquina, un hombre metiéndose la droga, una prostituta, una gente, un homosexual, una lesbiana, una persona bien perdida. En lugar de humillarlo, verlo con desprecio, deberían de llorar y agradecer, decir gracias porque tú me escogiste a mí y no puedo estar en esa posición. Yo estoy allí. El cristianismo me voy a ver si es un poco tremendo, hermano, porque ve a la prostituta y le dan la vuelta así. No, deberías de sentir un agradecimiento de que Dios no te puso allí. Amén. Porque si Él quisiera, cualquier mujer que está aquí, sería la prostituta que ahorita se está vendiendo y esa prostituta estaría aquí. Amén. Tienes que sentir agradecimiento porque está aquí en la casa de Dios. Amén. En su omnisciencia del Señor, en su omnipotencia, en todo su poderío, en toda su gloria, Él te escogió y te colocó en su remar. Amén. Me encanta porque dice Dios que cuando nosotros estamos en el camino de Dios de todo corazón, que es muy importante, hermano, dice, por torpe que sea, no se extraviará. Por torpe que sea, no te vas a extraviar. Te vas y te das topes ahí porque de repente te pones de necio. Pero en la misericordia de Dios, ya con dos años de pandemia, hermano, no te has muerto porque Dios te tiene misericordia. Amén. Amén. ¿Cuántas cosas pasan, hermano? Amén. ¿Cuántas cosas? Increíble. Yo veo las noticias, muerte, 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 muerte. Debemos estar agradecidos. Cada vez que te oye la palabra muerte en las noticias, te vas a decir, gracias a Dios, a mí no me ha tocado, no le ha tocado a mi familia, no le ha tocado a mis hijos. Debes estar agradecido, hermano. Amén. Dice la Biblia, no seas como el caballo, como el muro, que no entiendes. Dice, no seas así. Hay que entender, hermano. Amén. Qué lindo es saber que Dios nos ha guardado de dos años terribles de pandemia. Amén. Amén. Y que cada vez se agrava más. Ahora, al cristiano no le da miedo morir, porque va para el cielo, pero eso no quiere decir que no agradezcas estar aquí, hermano. Eso no quiere decir que no debemos estar agradecidos. Amén. Porque cuando una persona muere, parte, trae dolor a los demás. Amén. No hay que estar agradecidos que Dios nos ha guardado. Además, juntamente con el agradecimiento de saber que no somos de los necios, piense en esto que le voy a decir. Usted y yo debemos estar muy agradecidos. ¿Por qué? ¿Cuántos anduvieron entre borrachos? Levánteme la mano. Ya no anda, ¿verdad? Entre drogadictos. ¡Ay, Dios! La pastora me levantó la mano con razón, de repente se le bota la canica, pero bueno. Entre blasfemos. Ahí, ahí, hermano, no se ve loco. Entre los que robaron. Yo era el chompira y el peterete juntos, hermano. ¿No sabía? Ahí lo saben. Era. Entre maldicientes. ¡Ay, Dios mío! Yo de cinco palabras, cuatro eran groserías, hermano. ¡Adúlteros! Antes, antes. Los de ahora, el otro oculto. Bueno, yo andaba con una y otra, pero no me había casado, pero igual se trache como adulterio o fornicación. Y lo peor, anduvimos entre ellos, hermano. ¿Por qué debemos sentir un agradecimiento? Porque esa gente con la que te metías la coca, con la que te drogabas, con la que adulterabas, con la que maldecías. Muchos ya murieron, están en el infierno. Y tú estuviste en el grupo y estás aquí sirviendo a Dios y alabando a Dios. ¿De dónde están los agradecimientos? ¡Es la otra era de agradecimiento, hermano! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Aquí hay ocho drogadictos. Voy a agarrar a ellos. Tienen una cara que yo creo que sí. Les quiero. Hermano, y en las cuentas que da la Biblia, lo que Jesús dice, como el mundo se ve. Usted, de ocho personas, ¿cuántas creen que se salvan, hermano? A ver, ¿cuántas creen que se salvan? ¡Una, hermano! Y luego hay veces que dice la Biblia y apenas de puro panzacito se salva así. ¡Apéndanla, Libra! Eso dice la Biblia. Y si el justo con dificultad se salva así, dice. A mí no me viene raro porque yo hablo en la Biblia, usted no, yo sí. ¡Amén! Nomás que se lo digo en su lenguaje para que me entienda, hermano. ¡Amén! Entonces, ahí están los ocho. Van para el infierno. Y viene Dios. ¿Por qué me queda mejor? Este loco me queda mejor. ¡I'm sorry! A ver, no se sienta. Quiero mi regalo de Navidad en la casa igual, ¿eh? A este lo salvo. Y los otros van para el infierno. Por eso tienes que estar agradecido. Porque Dios, estabas tú en el grupo de todos los perdidos y dijo, a este, a este quiero. ¡Amén! 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 Bueno, María, si cada uno no me tiene regalo, dígame para cambiar ahorita de salvo. Ya me enredé todo ya aquí. Tienes que estar agradecido, hermano. ¡Amén! Es que tú no eres mejor que nadie, ni yo tampoco. No somos mejor que nadie. No eres mejor que con los que andabas, hermano. No te mereces estar aquí. Yo no me merezco estar aquí. Es puro agradecimiento. ¡Amén! ¡Amén! Por eso, miren, la verdad es que a mí me caen mal los cristianos creídos, hermano. ¡Amén! A mí me caen mal los cristianitos que caminan así como que Dios me salvó y me hizo su hijo. Hay una bola de loca que dice, yo soy la princesita del Señor. ¡Miren! No seas malvada, ni sea malagradecida, ni sea te pasas el pello. ¡No seas loca! ¡Amén! Porque así le hizo la bucodonosor un día y terminó comiendo pasto allá con los bueyes, hermano. ¡Ando eres Dios! ¡Amén! Sea agradecido. ¡Amén! Por eso los cristianos de antes decían, ¿eres cristiano? Sí, por la gloria del Señor. ¡Amén! Por la misericordia del Señor. ¡Amén! Para la gloria del Señor. Así decían. ¡Amén! Ahora dicen, sí, yo soy el segundo brazo del pasado. ¡No es pañazo, hermano! Es que ha cambiado mucho el corazón y la mente de los cristianos. Ya lo están entendiendo que es lo que Dios está haciendo en su vida. ¡Amén! Y tenemos que ser agradecidos. ¡Suelto eres Dios! Ahora yo apunté aquí una preguntita y puse, ¿cuántos se atreven a postrarse y decir gracias ahorita mismo ya? ¡Amén! ¿Cuántos se atreven a postrarse y decir gracias? ¡No más por eso, hermano! ¡Amén! Así un segundo nomás. ¡Gracias! Nomás que se atreva, ¿eh? Yo no he su puesto. Pero ¿cuántos se atreven a decir, Señor, gracias? ¡Gracias! Gracias por esos dos puntos. Falta el tercero. Pero gracias por esos dos. Me escogiste. Y no soy del grupo de los impíos. Alabado sea Cristo. No nos merecíamos nada. El Señor es bueno. ¡Salud! Tercer y último lugar. ¿Por qué debemos estar agradecidos? Bueno. Yo celebro el nacimiento de Jesús desde que yo era un perdido. La Navidad traspasa mi corazón. La Navidad toca mi ser. Tal vez porque fui muy pobre y en Navidad recibí algo. Pero la Navidad me encanta. Tal vez porque tenía hambre siempre y en la Navidad había tamales hasta para entrar para arriba. Tal vez. Tal vez por eso amo mucho la Navidad. Pero eso era cuando estaba en el mundo. Yo la amaba. La Navidad es tan extraordinaria que hace sentir algo hasta el más perdido, hermano. Amén. Según su cultura, su tradición, hermano. La mayoría dejaron algo en la casa. Amén. Algo que compraron o que prepararon o que se organizaron para hacerlo. Pero sea como sea. Y mi último punto del mayor agradecimiento, hermano, es que en ese tipo de fiestas, gracias al Señor, que ha tenido mucha compasión de usted y de mí. Amén. Y yo los conozco desde ya tiempo. Y sé que Dios ha sido muy bueno con ustedes, hermano. Amén. A unos que van recién llegando y han visto la misericordia de Dios en la vida de ustedes. Y yo sé que hambre no tienen, no les falta nada, hermano. Y que aunque sea ahí, si es mucha la familia, aunque sea de a poquito algo, pero algo tienen para comer. Amén. Entonces, en ese tipo de fiesta, nosotros como siempre lo hemos celebrado con mucho amor y con mucha interés. Pone esposa de cora y prepara y pone aquí, pone allá. Yo no le he ido mucho porque con ella basta, la verdad que hace todo. Yo me pongo a disfrutar, pero siempre me pasa lo mismo. Al llegar el momento de la cena, tal vez no lo digo, pero uno mira la provisión en la mesa, la armonía, de pronto la visita. Boteo para un rincón, está el pino lleno de regalos, yo pongo pino. Hay los religiosos que se amarguen si quieren, yo no me amargo. Aquí no pongo porque esta no es mi casa, es la de mi Dios. Amén. 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 Esta es la de mi Dios. Y veo los regalos allí, veo que no es como cuando yo era niño, hermano. Que yo recibía regalos porque me encontraba dinero y se lo daba a mi mamá. Imagínense, yo no sabía, pero yo me encontraba dinero y se lo daba a mi mamá. Y la mejor Navidad fue un día que me encontré 15 dólares en la calle, hermano. Y yo se lo daba a mi mamá, era un niño. Y fue la mejor Navidad, pero siempre estuvimos escasos. Y cuando yo miro los regalos de mis hijos, hermano, que, usted sabe, a los niños de Estados Unidos no hay que comprarles algo que les falta. Hay que comprarles muebles para poner los juguetes que ya no caben en ningún lado. Eso es lo que pasa en Estados Unidos. No es como nosotros, que es carro sin llantas y sin mono y cabeza, mono sin cabeza y de todo teníamos ahí. Pero cuando yo miro eso, siento agradecimiento. Miro el plato lleno de comida, siento agradecimiento. Casi le dan el día libre a la mayoría. Nos sentamos a la medianoche ahí en el sofá y dices, ah, mañana me tengo que levantar temprano. Y es día de fiesta y sientes ese agradecimiento. Y de pronto las risas y los abrazos. Y la hermana nos invitó a comer, vamos a ver y nos reímos un rato. Y todas esas cosas, hermano, yo siento agradecimiento. Primero porque no merezco nada. Pero lo que más, más, más profundamente me ha de tocar siempre, hermano. Siempre cuando yo miro la bendición de Dios en mi vida. Diga conmigo la bendición de Dios. La bendición de Dios en mi vida. No es el pavo. No es el pavo. No es la comida. No es la comida. No son los regalos. No son los regalos. No es el dinero. No es el dinero. Es que Jesús está en la mesa. Está en la mesa. Él está ahí, hermano. Él está ahí. Él está ahí. Amén. Amén. Y solo una persona que entiende lo que significa que Jesús está allí, puede darse cuenta de la magnitud del privilegio. ¿Por qué? Porque un día Pedro se fue a pescar con sus amigos, compañeros, toda la noche. No sacó nada. Venía triste, cansado, decepcionado. Jesús le dice, ¿me prestas tu barca? Sí, te la presta, usa. Jesús la aparta un poquito de la orilla, se sube en ella y da un sermón. Cuando termina, le dice, Pedro, echa las redes. Oh, Señor, toda la noche hemos pescado. Pero, en tu palabra la echaré. Y Pedro va en obediencia. Eso no va en obediencia, hermano. Jesús le dijo, échalas a la derecha. Parece que los pescadores la echan a la izquierda. Y entran al mar y Pedro hace lo que Jesús le dice. Y cuando trata de sacar la red, hermano, había tantos peces en esa red. Que no podía. Y empieza Pedro, eh, vengan, eh. Y empieza a hablar de jator, vengan, vengan, ayúdenme. Porque son demasiados peces, hermano. Era como lo que saca usted cuando se va de payaso allá. Regresa con una munguililla así y se la anda presumiendo a la esposa. No, hermano, eran pescados. Y él, mira lo que saqué. Casi se lo daba para adentro y saca una cosita así. Era pescado. Y entonces se están hundiendo las barcas, hermano, de tanto pescado. Y cuando Pedro mira aquello, sintió lo que siento yo en la vida, lo que siento yo en la bendición. Y Pedro voltea a Jesús y se avienta al río, al mar. No solo porque estaba semidesnudo como un pescador que era. Sino porque dijo, sabes que señor, que yo no me merezco esto. Yo soy un malvado. Tal vez tú, imagínate, en la imaginación de Pedro, pero tal vez le dijo. ¿Sabes qué, señor? Mira, este... Pues yo sé que tú eres idiota, a lo mejor no sabes, pero yo soy medio hipócrita. ¿Sabes qué? No, no me lo merezco. Es que yo veo tanta provisión en mi mesa y veo tanta bendición en mis hijos. Yo veo tanta bendición en mi casa y... Híjole, señor, me estás dando mucho porque yo... A lo mejor no te has dado cuenta, pero soy un desgraciado. A lo mejor no te has dado cuenta, pero a veces me da vergüenza decir que soy cristiano. A veces, este... Le digo a mi esposa que soy bien fiel, pero me la paso viendo mujeres. A veces, este... Cuando me machuco el dedo, me hacen enojar, digo, groserías. No, no me merezco. Lo que tú me estás dando, no me lo merezco. ¿Sabes qué, señor? No sé... No soy digno de ti. Bueno, es lo que hizo Pedro, hermano. Cuando yo veo tanta bendición en mi vida, digo, no, es que yo no me merezco ni que me saluden los hermanos. O usted sí. Yo no. Yo no, hermano. Mientras vive en este cuerpo, soy un miserable. Pablo lo dijo, miserable. Un miserable. Un malagradecido. Un hipócrita. Y soy tonto a veces. Soy orgulloso. Oh, imagínense yo que soy rencoroso. Literalmente yo soy rencoroso, hermano. No tiene idea. Tengo dominio propio, pero es que me sale del corazón un ser vengativo. Me la hacen, me la tienes que pagar, hermano. Yo tengo eso. Solo el Espíritu Santo nos ayuda. Amén. Pero no me merezco nada. Y para mí saber que Jesús tal vez ahorita está aquí y está con nosotros, hermano. Gracias, Dios. Yo no me lo merezco. Yo no me lo merezco. Es que Él es digno de que, ¿sabes qué, señor? Es verdad. Gracias por estar. Amén. A lo mejor unos poquitos, medio se lo merecen, pero la mayoría no. Yo simplemente no. Amén. No sé qué tengas ahorita en tu casa. No sé qué vas a hacer. Además, si tienes hambre y no preparaste nada, vea la mía. Literalmente te lo digo, no hay problema. Voy a poner una lumbre ahí afuera y lo que haya de comer, no lo comemos. Amén. Pero, no sé cómo está tu hogar ahorita, no sé qué vas a llegar a hacer, pero mi más profundo deseo ahorita es que salga muy agradecido. Amén. Cierrame tus ojos ahí, para decirte algo más. Tú ahora estás aquí sentado en una iglesia donde está lleno de la presencia de Dios, porque a Él le plasión. Pero, mientras tú estás aquí, preparándote para salir a disfrutar y ser que así es porque Dios está contigo. Ahorita hay un joven que se va a quitar la vida. Hay una jovencita que va a morir en manos de su novio o de su esposo. Ahorita son cientos de miles de carros chocando y matándose literalmente las personas. Ahorita hay gente corriendo al hospital porque su familia ya está en lo último. Una mujer acaba de perder a su bebé. Otro literalmente en estas mismas fiestas, un borracho pasó y atropelló a los niños en la calle. Y los mató. Y cambiaron la fiesta en una tormenta de dolor. Hay personas que están dándole la sentencia para la cárcel. Están ahí presos. Poco contentos porque le van a llevar algo de cenar a la cárcel, pero estar en la cárcel es horrible. Hay padres que en países como los nuestros, está desesperado porque no le dieron el aguinaldo, el jefe es malvado y los niños se van a quedar esperando algo. Y a nosotros nos sobreabunda todo. Y yo aprendí un día que no podemos cambiar los problemas de toda la gente, no tenemos los recursos, pero sí podemos ser agradecidos. Y la oración lo cuesta. Y Dios dijo venir a comprar sin dinero. Y cuando tú miras eso, es más, hay hombres, te digo a los varones que están aquí, hay hombres en la tierra que han hecho la mitad de las maldades que tú has hecho y ya murieron. Sin embargo, tú estás vivo. Hay muchos aquí que fueron infieles. Y muchos infieles murieron en la cama del amante asesinados. Pero tú libraste ese problema. Hay mujeres que hicieron exactamente lo mismo y libraron el problema. Y no han perdido el matrimonio. Y en lugar de dar gracias a Dios, andan maldiciendo el matrimonio. Hay gente, hermano, que quisiera tener el compañero o la compañera que tú tienes, porque el que tuvo él o ella no sirvió. Y no agradeces. Hay gente que una mamá en una mesa va a decir, mi hijo tenga coma. Y tú mamá, no, yo no tengo hambre, porque no tiene más que dar, hermano. Y nosotros, nuestros hijos, tiran la comida en Estados Unidos. Igual vuelvo y repito, no puedo cambiar esos problemas. Yo no tengo el poder. Pero al menos puedo ser agradecido, hermano. Y decir, gracias, Señor. Y comerme el recalentado de mañana, para que no se tire. Porque hay niños que lo quisieran, hermano. Y tantas cosas, pueblo, por las que para donde tú volteas, tienes que estar agradecido. Tal vez no tienes lo que quieres, pero tienes demasiado, si te comparas con otra gente. Tienes demasiado. Yo no creo que debamos de salir de aquí ni tristes ni amargados, sino muy agradecidos. Porque Dios te escogió. Porque no estás en el grupo de los que ya a su nombre no van a ser escritos nunca en el libro de la vida. Y porque Dios está ahí contigo. Fuiste a trabajar y Dios estuvo todo el día contigo. Tal vez te sentiste cansado. Tal vez has andado un poco enfermo. Pero Dios estuvo allí, como quiera que sea. Él estuvo allí. Ahora yo te invito a que de tus propias palabras, tomes unos minutos en esta extraordinaria noche. Que Jesús se hizo hombre un día. Le des gracias con tus propias palabras. Adoradores son aquellos que adoran el nombre de Dios. No solamente son aquellos que cantan. No solamente son aquellos que adoran el nombre de Dios. Los hombres de su reino vendrán, afirmarán la libertad. Gloria a Dios en perdón. Gloria a Dios en las alturas. A lo único Dios, nuestro Señor y Salvador eterno. Que Dios sea todo el poder y el honor y la majestad. Gloria a Dios en el amor. ¡Vamos! Gloria a Dios en las alturas. 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 Será la gloria, recibe la gloria, recibe la honra